No existe en la tierra algo semejante Nada se compara a un beso tuyo Hacerme capaz de sentir mi sangre Hacerme sentir que soy de carne Lo que llevo aquí dentro es mi verdad Nada en este momento me puede cambiar Y voy contigo a donde me quieras llevar Voy contigo, no temo si tú vas Te amaré por el resto de mis días Te amaré Deja que hable nuestros cuerpos Te amaré En esa vida en otra te amaré Te amo por lo que eres Y por lo que soy Junto a ti Junto a ti Hola ¿Cómo te llamas? Rodrigo Riquelme Rodrigo, ¿de dónde vienes, Rodri? Te tengo viejo Ándale, ¿cuántos años tienes? 28 años ¡Guau! ¡Qué joven! Cantas muy lindo Cantas muy bonito Obviamente por los nervios tuviste algunas desafinaciones pequeñas Y por eso es normal, nos pasa a todos Pero sí, creo que la canción no te ayudó mucho No sé ustedes qué opinan, chicos ¿Qué pasa? Yo la sentí A ver, ¿cómo deciste? Hay canciones y canciones Esta es una canción bonita Te queda bien La canta súper bien Pero No hay una Nada de especial En el sentido A la hora de concursar Tú sabes Siento que es una canción Demasiado plana No tiene momentos donde tú puedas Volvete y repito Se ha dado en varias ocasiones aquí ya Desarrollarte De sentirte cómodo Y nosotros soy capaz de ver Entonces tus condiciones vocales Exacto Es poner tu registro De la A a la Z Y tienes muy poco tiempo para hacerlo Entonces A veces las canciones No son las que uno Las que uno quisiera Como te pasó ahora ¿No? Pero bueno Eso lo ha pasado aquí en esta competencia Muchas veces ¿No? Y esperemos que Bueno, no hay nada perdido tampoco ¿Ok? Tampoco quiere decir Que cantar una balada Y una canción tranquila No No sea bueno Pero yo creo que Una canción como esta La podrías haber hecho funcionar también Si la hubieses cantado Con más interpretación De otra forma Una interpretación Exacto Más profunda Lamentablemente No llegó a Al Como dice Al pelómetro Al pelómetro Al pelómetro Entonces Quedó ahí Estuvo bien No Yo no escuché demasiadas Desafinaciones Pero sí le faltó Interpretación Algo importante Sí Para que nos diéramos vuelta Muchas gracias Gracias Mucha suerte Gracias Gracias